Hola que tal amigos viajeros Bienvenidos una vez más a nuestro canal Un Rincón por el Mundo El día de hoy nos encontramos en el mirador El Pósito El cual vamos a descubrir todas las cosas que se pueden hacer acá Así que sigan viendo el video y les sigo contando Antes de llegar al Pósito nos vamos a encontrar con un montón de matas de café Y nos vamos a venir por este senderito con mucho cuidado para no tener algún accidente Y desde aquí se empieza a ver ya este cañón donde se encuentra el mirador El Pósito A este mirador viene muchísima gente Vean nada más el gran cañón Y ahí abajo se escucha agua Yo creo que ha de haber un arroyo, un río por ahí O alguna cascada Vean aquí está el letrerito donde todo mundo se toma fotos Vean aquí tenemos a unas viajeras que se están tomando la foto de recuerdo En el mirador El Pósito en Unión Juárez Seguidores Vengan preparados porque hay que bajar muchos escalones Con mucho cuidado Hasta llegar al mirador de la mano Vean por ahí ya la podemos ver Ahí está el famoso mirador del Pósito Donde nos vamos a tomar muchas fotos y muchos videos Y en el tarito del camino van a ir viendo estos letreros Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud Son frases religiosas que están aquí en el camino hacia el mirador Vean qué bonita bajada En las orillas van encontrando todas estas plantas de café Durante todo el trayecto hasta llegar al mirador Vean la decoración que le pusieron aquí Muy bonita Las sombrillas de colores Y todo este pasillo muy colorido para tomarse unas buenas fotos En las paredes también hay algunos murales Como jaguares, guacamayas, tucanes Vean ya en la parte de arriba van a poder encontrar unas mesitas Para que se puedan tomar un cafecito o algo que compren en la cafetería Cuenta con un restaurante tipo mirador Para que puedan ver todo el cañón aquí en el mirador El Pósito Aquí van a encontrar esta parte Para que se puedan tomar unas excelentes fotos Instagrameables Con su sillita Creo que es un columpio, ¿no? Pero Con mucho cuidado no se vayan a ir de espaldas Porque Para allá está el cañón Se los voy a mostrar Vean aquí Se sientan y Hasta allá está todo el gran cañón Algunas personas Algunas personas les da vértigo caminar hacia la mano del Pósito Tienen que ir todas agarradas Porque no hay protección a los lados Pero sí En la parte de abajo hay una reja Una malla de protección Por si te llegas a caer Aquí las personas se ayudan Para tener un poco más de confianza Y poder llegar Hasta la mano Y tomarse la foto Porque realmente sí da tantito miedo Ir caminando Y ver todo este vacío Que se encuentra aquí En el cañón Así que bienvenidos Al mirador del Pósito Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Vean aquí en la parte de abajo del mirador También cuenta con un área de Juegos, maquinitas, futbolito Así que para los chiquillos también Hay diversión Para los que son católicos También ahí hay un santito Yo creo que es el señor del pozo ¿No? La verdad desconozco Mirador el Pósito El lugar que atrae a visitantes En la Suiza chiapaneca Que de manera sorprendente Se ha colocado En uno de los lugares Más visitados del Soconozco Se encuentra ubicado En ejido Córdoba Matazanos En el municipio de Unión Juárez En los límites entre México Y Guatemala Bueno, ahora es hora de regresar Hay que subir todos los escalones Que bajamos Y ahora dice Ascender es difícil Pero no imposible Del otro lado de la manera De la madera de silla Fue fácil bajar Y ahora Está la otra cara de la moneda Seguimos subiendo Ya el corazón se me sale Pero lo vamos a ver Aquí hay otro trozo de madera Vamos a ver qué dice Tú puedes Solo Quería Recordártelo Sí, sí podemos Vámonos Y desde este hermoso lugar Vamos a despedir el video En Mirador el Pocito Nos vemos hasta la próxima No olviden suscribirse Darle like Dejar un comentario Y ver todos los anuncios Que eso es lo que Monetiza nuestro canal Así que nos vemos En la próxima aventura A aventurar Gracias por ver el video Gracias por ver el video